Cuídate bien, ese coronavirus no te meta en lío Esto no es pa' juego, pa' el mundo entero Cuida a la abuela, cuida al abuelo Si nos unimos, venceremos Somos humanos, demos la mano No importa el político que sigas tú El planeta necesita de tu actitud Ahora es el momento de actuar Eso es coronavirus, te vamos para allá Quédate en casa Consejo de la Organización Mundial de la Salud Si no haces caso, allá tú Ariel de Cuba Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa No sacas muchacha Hay un virus afuera Y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Mira, italiano y chino Si no tomas medidas Estamos bien jodidos Quédate en casa Es por tu bien Ese coronavirus No te metas en lío Quédate en casa Quédate en casa Póstate bien Ese coronavirus No te metas en lío Esto no es pa' juego Pa' el mundo entero Cuida a la abuela, cuida al abuelo Si nos unimos Venceremos Somos humanos, demos la mano No importa el político que sigas tú El planeta necesita de tu actitud Ahora es el momento de actuar Esos coronavirus Te vamos para allá Quédate en casa Quédate en casa No sacas muchacha Hay un virus afuera Y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Mira, italiano y chino Si no tomas medidas Estamos bien jodidos Quédate en casa Es por tu bien Ese coronavirus No te metas en lío Quédate en casa Póstate bien Ese coronavirus No te metas en lío Todos mis respetos Son valientes profesionales Que están currando como animales Para ver si el pueblo De estas sales Tú sí que vales Es el momento de decir hermano Que el mundo entero Semos paisanos Es el momento de dejar Rescor, envidia Y ser familia Quédate en casa No sacas muchacha Hay un virus afuera Y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Mira, italiano y chino Si no tomas medidas Estamos bien jodidos Quédate en casa Es por tu bien Ese coronavirus No te metas en lío Quédate en casa Póstate bien Ese coronavirus No te metas en lío No me sacas pa' la calle En la noticia Está el detalle Cuídate No nos falles Porque la cosa está bien mala O tú no has visto el panorama Oh my God Oye, cuídate Ese virus no falla Quédate en casa Es por tu bien El coronavirus No te metas en lío Quédate en casa Póstate bien El coronavirus No te metas en lío Quédate en casa Quédate 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 en casa Quédate Quédate en casa Quédate Quédate en casa Quédate Quédate en casa Tranquilito ahí Bailando bachata con tu gente Y eso se me da Yo me quedo en casa Mi casa Yo me quedo en casa Mi gente Yo me quedo en casa 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 Mi gente Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa ¡Suscríbete!